Tlaxcala se hace realidad en Punto México, con la exposición artesanal y turística que reúne en la capital del país a productores de diferentes regiones de esa entidad, como lo dijo para Turística TV la secretaria local de turismo, Josefina Rodríguez. Pues muy contentos de seguir la perspectiva y el objetivo de seguir promocionando Tlaxcala a nivel nacional e internacional, hoy los invitamos a Punto México hasta el 28 de abril donde van a poder encontrar toda nuestra riqueza cultural, artesanal y se lleven un poquito de lo que es Tlaxcala en usted. Somos más de 15 exponentes con unas grandes cosas de vanguardia, la talavera, en bisetería, textiles, en prendas y hoy van a conocer, estoy segura y les va a sorprender Tlaxcala, así que ven y hazlo real. Denominada Ven, Conoce Tlaxcala y Hazlo Real, la muestra pretende ser la ventana para dar a conocer los atractivos y productos turísticos que se han hecho realidad gracias al apoyo de la sector federal y su titular Miguel Torruco. Hoy también tenemos un nuevo pueblo mágico que el secretario después, ya me les quiero contar un dato, en Tlaxcala no había regresado un secretario federal hace 20 años, el secretario Miguel Torruco pudo pisar y vivir toda la cultura de nuestro nuevo pueblo mágico istenco y hacer también la denominación de barrio mágico apisaco y conocer la riqueza que tenemos. Hoy podemos decir que tenemos tres rutas de ADO por este trabajo en equipo y que una de ellas, les quiero decir, el secretario no lo mencionó, pero ya lo abrimos en un mes, que es la tercera, que es donde nunca nadie había abierto una ruta. En la parte de Calpulaupan, tenemos una zona increíble que es Tejoaque y que además une una hacienda pulquera que van a poder ustedes también estar y también une a otro pueblo mágico de Tlaxcala. Es decir, a través de esta secretaria federal, hoy tenemos tres rutas, pero las tres rutas son de pueblos mágicos. Creo y no me quiero equivocar, pero es el único estado que cada uno de los pueblos mágicos ya tiene una ruta consolidada que sale cada fin de semana. Tlaxcala llega a la Ciudad de México luego de una satisfactoria participación en el Tianguis Turístico 2024, donde se alcanzaron cifras alentadoras para la promoción de una entidad que poco a poco empieza a figurar en el mapa turístico de México. Ben, conoce Tlaxcala y haz lo real, se exhibe en Punto México de la Secretaría de Turismo Federal en Presidente Mazarik 372 Polanco, Ciudad de México. La entrada es gratuita. Para Turística TV, Enrique Serna.